En este momento estamos realizando un taller de inteligencia emocional con un grupo de jóvenes de la Comuna 3 Manrique. Este taller consiste en aprender las cuatro emociones básicas, identificar las familias de las emociones y sobre todo empezar a hacer un trabajo de canalización. Es muy alegre, me hace reír a uno. Pero yo no le he dicho en todas las sedes de mi enseñador, como esta vez me ha llamado a mi hermano, que me ha dado antes fuerzas, que todo lo creo que en manos de Dios, y lo creo que a mi bebé en manos de Dios, que Él es el único que decide qué pasa con mi niño. Y sí, pues a pesar de que estaba tan aburrida y tan triste, Él me hace subir el aliento, me hace reír. Juan es un excelente profesional, tiene un carisma con los jóvenes. Se le puede notar y se le puede sentir caridad. Tiene mucha paciencia y lo hace muy bien. Porque hay unos que a veces todos no... colocamos pues... toda nuestra parte. Juan es una persona que se preocupa mucho por el bienestar de los demás. Incluso, en algunas oportunidades, me siento muy respaldado por parte de Él. Y así como lo ha hecho conmigo en muchas ocasiones, también lo hace con cada uno lo mejor. Son unos profesores súper elegantes. Nos entretuvieron más que la mayoría que venimos, somos el de que consumimos un vicio. Ya que no nos da ni por meter metidos en vicio, ni por estar por ahí en combitos armados. Nos han cambiado mucho los ratos por acá. Ya no mantenemos por ahí las esquinas. En el barrio generalmente le dicen a uno, no pase por esta cuadra, que es muy violenta, que es muy peligrosa. O los jóvenes empiezan a decir, pase por este lado, que procede a un proceso de paso, un proceso de no violencia, que es un tiempo de pasar sin que no. El miembro es una persona muy flexible que logra resolver situaciones que se me va presentando como en el momento. Hay grupos que asisten a la misma actividad para cada grupo. Todos los niños nos dan la pauta, nos dicen cómo, nos dicen que tenemos que hacer. Y eso es muy flexible y muy... muy ágil para dar solución a cada cosa. El miembro es como un amigo, si no, no le puedo contar las cosas que me pasa por lo de este tema, porque es muy importante seguir eso y además necesito lo que voy a ver el top. Entonces, pues, me gusta. No, no, no sé, es como un amigo, no le puedo enseñar muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Pienso que se ha perdido en dos seres humanos y eso me gusta de él. Una persona muy chévere. Muy agradable. Una persona que es muy chévere. Agradable. Deja a expresar muy bien, le da uno muy buen asignor. Diego es... Quiero... Pienso que... Lo que pasa es que es muy grande, pero pienso que Diego puede llegar a ser un gran amigo. And I built a home for you, for me, until you dance. Papi Diego, si nosotros nos dejamos por todos los hermanos, porque nosotros somos así, pero le prometo que el próximo fue el maestro, un poquito, un poquito. Y además nos seguiré con él para aprender más. Ellas desde el principio, hay veces muy sorprendidas, pues que les íbamos a dar unos talleres de sexualidad. Ellas decían, no, pero es que eso es para jóvenes, no, ya qué, cómo se le ocurre. Pero bueno, las que vinieron, eran pues muy dispuestas como a escuchar nosotros qué teníamos para decir, pero siempre que mencionábamos pues alguna palabra, algún término, siempre eran... María Paulina fue, en mí y en el grupo, fue una gran líder, fue una gran niña. Para ser tan niña, tan madura, para expresarse todo, para hacerlo todo con esa madurez y esa propiedad que ella misma... y esa confianza que nos inspiraba a ella, que todo y la seguridad de ella en todo momento, yo quedé muy encantada con esa niña. Es muy organizada, le llega a la gente en el tono que el otro no entienda, sabe diferenciar los grupos poblacionales a los cuales se acerca, de los cuales se dirige. Es capaz de bajar o subir la temática en el vocabulario, en el lenguaje que le permite ser comprensible para todos los públicos. La sencillez de ella, la sencillez, esa dulzura, esa tan tierna que es ella, como esa personita, como tan dada a las personas, especialmente pues tan joven, y ser tan especial con nosotros los adultos. Es muy puntual, es tan organizada que ella difícilmente se encuentra un día al uno expidiendo material, porque siempre nos pide con la suficiente anterioridad. No, Mara Paulina siendo tan joven y apenas acabando de salir, ser una gran profesional, sabe tratar muy bien del adulto mayor, porque ella puede estar más ligada o más entendida con los jóvenes, pero mira que aún no lo trata, es como si no era la mamá o la... Como ellas veían que nosotros la hablábamos así naturalmente, entonces ellas también fueron un poco como hablándolo así, entonces fue como un proceso muy bonito con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!